¿Qué pasa con Patricia Aguayo? ¿Qué pasa con Patricia Aguayo? A fin de determinar si iban a declarar inhábiles los días 14 y 15 de octubre. Pero eso no quiere decir que se vaya a regresar el 16 de octubre, Pepe, porque hay que recordar que esta suspensión de labores fue iniciada por la base trabajadora el 19 de agosto pasado. Y somos los trabajadores los que vamos a concluir este movimiento en el momento en que se den las condiciones suficientes y necesarias para declarar que ha concluido esta suspensión de labores. Y eso no ha ocurrido hasta este momento. Entonces, con total independencia de que los jueces y magistrados hayan hecho su votación a través de la JUFED, eso no quiere decir que termina la suspensión de labores. ¿Qué iniciamos los trabajadores? Te insisto. La semana pasada llevamos a cabo mesas de trabajo, mesas de diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal. Se le estableció al propio Consejo que si nos cumplían con un pliego petitorio de 17 puntos que le externamos, nosotros estaríamos en aptitud de regresar a laborar. Sin embargo, no se han cumplido esos puntos petitorios que les hicimos. El más importante PP fue el de que acataran las suspensiones otorgadas por juzgadores federales en diversos juicios de amparo, lo cual no hicieron. El Consejo no lo hizo. Lejos de eso, le entregó al Senado la lista de los magistrados y de los jueces, que fue con lo que elaboraron el circo que se llevó a cabo el sábado pasado a través de una tómbola. Entonces, si ese punto primordial el Consejo no lo cumplió, nosotros no tenemos por qué cumplir acabar con la suspensión de labores. Entonces, en pocas palabras, de nada sirve que la JUFED, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, hayan dado a conocer que finalmente, después de su asamblea, deciden terminar con el paro que ellos llevaban por su parte. De nada sirve porque ustedes los trabajadores seguirán en paro, hasta donde entiendo. Así es, Pepe. A ver, en la línea telefónica también, si nos permites, Patricia Aguayo, está la jueza Juana Fuentes Velázquez, la directora precisamente de la JUFED. Jueza Fuentes, Juana, gracias por tomar la llamada también. Estamos conversando con Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, y nos está diciendo, Juana, que de nada sirve que ustedes estén dispuestos a regresar a trabajar dentro de dos días, si es que los trabajadores todavía no han decidido detener el paro. Te saludo, Juana Fuentes. Te escucho también Patricia Aguayo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes, Pati. ¿Qué tal, Juanita? Sí, pues tenemos aquí un tema que ustedes bien saben, los trabajadores también están en diálogos sobre el tema de sus derechos laborales. En este caso, la votación que se hizo fue con jueces y magistrados y derivó justo de que varios de ellos expresaban la posibilidad o la circunstancia de regresar a las labores. Fue por eso que se llevó a cabo este procedimiento de consulta. Y cierto es que los trabajadores nos informaron incluso con anticipación esta decisión, es decir, previo al día de hoy. Y bueno, en eso nosotros somos respetuosos de los derechos que ellos están ejerciendo, de las acciones que están ejerciendo. Incluso somos solidarios con ellos. Y bueno, también ha sido devastador lo que pasó el día sábado, totalmente devastador. Y esto ha sido una expresión también de solidaridad por parte de los trabajadores. Y pues de muchos de nuestros compañeros que nos externan, que en reciprocidad fue que terminan como días inhábiles el día de hoy y subsecuentes. A ver, entonces, Juana Fuentes, vamos, también está Patricia Aguayo Bernal. Ustedes no están, vamos, para los que no somos muy entendidos, ¿estamos viendo como que ustedes claudicaron? No, de modo alguno claudicamos. Una de las expresiones que se asienta en la declaratoria, o más bien en el informe donde se da a conocer la votación, es que continuaremos con acciones de resistencia. Incluso fue, debo decirlo también, fue un acercamiento hacia los jueces y magistrados. Pero también es cierto que las condiciones van cambiando. Ahora han expresado algunas otras formas de resistencia. Y esto es necesario que también la sociedad lo sepa, de que pues ha sido muy dinámico, derivado de también las acciones que han llevado a cabo por parte del Senado. Y justo por el incumplimiento de las suspensiones que están decretadas, se esperaba que no llevaran a cabo esa tómbola tan lesiva para los derechos de los jueces y magistrados. Y no obstante, la suspensión decretada, pues ellos deciden hacerla. Patricia Aguayo, seguramente a Juana le interesara escuchar de viva voz lo que hayas de comentar sobre esto que nos está comentando la propia jueza. Sí, efectivamente. Es lo que te dije hace un momento. Si bien es cierto que Jufet hizo una declaratoria de días inhábiles, fue nada más para declarar inhábiles el día 15, es decir, el día de hoy y el día de mañana. Pero eso no es indicativo de que regresemos a laborar el día 16. Porque aquí, la base trabajadora, iniciamos este movimiento de suspensión de labores en defensa de nuestros derechos laborales. Y entre los aspectos que le solicitamos al Consejo, no fue solamente que acataran las suspensiones otorgadas, sino otros muchos puntos que hasta este momento el Consejo no nos ha cumplido. Entonces, si no están esas condiciones garantizadas por parte del Consejo, es por eso que nosotros no vamos a regresar a laborar y vamos a seguir en resistencia y con esta suspensión de labores vigente que, te insisto, fue iniciada por los trabajadores el 19 de agosto pasado y al que se sumaron magistrados y jueces unos días después. Entonces, este movimiento lo vamos a seguir llevando a cabo hasta que sigan, hasta que se den las condiciones que el Consejo de la Judicatura nos garantizó que iba a respetar. Hasta que cumpla. Y que hasta este momento no se han dado. Hasta que cumpla con el pliego de los 17 puntos que ustedes plantearon. Jueza, entonces, ¿de qué sirve que regresen los magistrados y los jueces regresen a renudar labores si no hay con quién hacer el trabajo? Sí, yo tengo un derecho respecto de que sí son finalmente acciones diferentes y cada quien la hace en causa hacia las personas, hacia las vías que hemos emprendido. Te estamos perdiendo, jueza Juana, te estamos perdiendo con el teléfono. Ojalá te pudieras mover un poco. Claro que sí, por aquí estoy. A ver, sí, perfecto, te escuchamos. Nos repites, por favor. Sí, claro que sí. Sí, pues sí, es una imposibilidad incluso la que nosotros nos coloca en este momento para continuar con la prestación del servicio en el tema de impartición de justicia. De ahí que también por certeza se hace una declaratoria de vías inhábiles por fuerza mayor. Y pues estaremos en estas pláticas también. Pero sí me gustaría dejar en claro las vías que nosotros estamos ejerciendo son también encauzadas a la defensa y es paralela a la que están haciendo los trabajadores, que justo va referida al cumplimiento de sus derechos laborales. Entendemos, sí, pero insisto, si no hay trabajadores para poder trabajar, ¿cómo es que van a trabajar y a regresar, Juana? Así es. Por ello es importante aquí que el Consejo de la Judicatura se acerque a ellos. Entiendo que también los trabajadores le han estado haciendo, buscando estos acuerdos y estableciéndolos por escrito. Ya se tuvieron ejercicios a través de las mesas de trabajo y pues entiendo que la postura de ellos es que hasta que no haya certeza y esto pues queda también en manos del Consejo el poderles dar una respuesta pronta. Es decir, el balón en este momento para resolver el tema de los trabajadores y resolver pues también el hecho de que ustedes ya están dispuestos a regresar dependerá entonces del Consejo de la Judicatura, Juana. Así es, así es. Patricia, ¿estás de acuerdo? Es correcto, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura garantice a la base trabajadora los puntos petitorios que se les plantearon, será hasta ese momento en que nosotros estaremos en posibilidades de dar por concluida la suspensión de labores. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Y esto dependerá entonces de la respuesta que ustedes reciban del Consejo de la Judicatura. Patricia Aguayo, te agradezco mucho. Juana Fuentes Velázquez, te agradezco mucho también a ambas por la bondad, el generoso tiempo que le otorgan a la audiencia de Grupo Fórmula para entender qué es lo que está pasando. Al contrario, Pepe. Y pues nuevamente externo a mi solidaridad, a mis compañeros, a los trabajadores, por lo que estamos pasando todos. Sé que también ellos han sido totalmente empáticos con la causa de los jueces y magistrados y esto es importante que ellos lo sepan y lo exprese de manera pública. ¿Algo más que quieras agregar, Patricia Aguayo? Sí, muchas gracias por tu espacio y por tu tiempo, Pepe. Y sobre todo la oportunidad de hacer extensiva esta solidaridad igualmente hacia magistrados y jueces porque en esta lucha que hemos encabezado los trabajadores en el Poder Judicial estamos luchando también por los derechos que también tienen los magistrados y jueces porque también son trabajadores del Poder Judicial y por eso estamos luchando codo a codo por todos. Muchas gracias, Patricia Aguayo. Gracias, Juana Fuentes también. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Juanita. Buenas noches. Gracias a ambas. Gracias a la jueza Juana Fuentes Velásquez, directora de la JUFED y a Patricia Aguayo. Ella es vocera de los trabajadores del Poder Judicial.